Vamos a hacer mariposas. Y para hacer mariposas, acá cambia la dinámica totalmente. Y vamos a necesitar un montón de cositas que para cocinar la pastelería en general no se necesita, pero para hacer decoración sí. Vamos a hacer primero el cuerpito de la mariposa, ¿ves? Esta parte del cuerpo, tengo dos tipos de alambre acá, uno un poquito más grueso y un poquito más fino. Y entonces voy a grabar este que es un poquito más grueso y voy a cortar. Más o menos, no sé, 10 centímetros serán, 8 centímetros. ¿Qué voy a hacer ahora? Mirá, fíjate esto. Con una pinzita que tenga un piquito afilado, afilado lo llamo a este piquito bien en punta, le vas a hacer una vueltita, como un ganchito ahí. Ganchito. Así vamos a hacer a estos tres, le vamos a hacer un ganchito. Vas a necesitar uno de estos alambres por cada mariposa. Una vez que tenés los tres alambres con los ganchitos, vamos a agarrar pasta de goma. A mí me gusta teñir las pastas de goma por lo general el día antes. ¿Por qué? Porque los colores se estabilizan, se ponen un poquito más oscuros. La pasta de goma a veces se te quiere pegar en las manos. Entonces lo que haces es, con un poco de aceite vegetal, te pones en la mano y ya no se te pega más. Entonces vamos a agarrar un pedacito de masa, vamos a hacer una bolita. Cuando tenés tu bolita ahí, vamos a hacer como una viborita. Y de un lado lo vas a afinar un poco más que el otro. ¿Sí? Y te va a quedar cuerpito de mariposa. Acá tengo otro. Si lo quiero poner un poquito más en puntita para que me quede más parecido al otro, lo pongo. Hago una pelotita y después con el dedo hago como un conito alargado. Vamos, ahí tengo mis tres cuerpitos de mariposa. Acordate siempre la pasta de goma de envolverla en un film porque se quiere secar muy rápido. Yo ahora tengo pegamento comestible que ya te enseñé a hacer en otro video. Y voy a mojar apenas el ganchito en el pegamento comestible y lo voy a clavar acá atrás. Mirá, ahí como si fuera un anzuelo lo pones. Te lo hago otra vez. Mirá. Mojo en el pegamento comestible, saco el exceso. Y después vengo cuerpito de mariposa, más o menos como por la mitad. Clavo y lo roto. Así. Vamos con la última. Cuerpito de mariposa. Ahí, clavo y roto. Entonces, esto es importante que lo hagas con anticipación. Yo no las podría usar ahora. Por eso tengo algunas que ya tengo hechas. Fíjate, cuando se secan quedan bien, bien metiditos, bien metidos. Esto lo puedes hacer con mucha anticipación y no va a pasar nada. Ahora vamos con las alas. Así que dejamos esto que se seque. Y ahora vamos con la masa. Yo acá tengo también pasta de goma rosa. Voy a estirarla con un palito. Si hace falta, ponés un poquito de fécula. Podés usar fécula o podés usar también azúcar impalpable. Yo para cuando estiro pasta de goma prefiero usar fécula. Ahí. Estirálo fino. ¿Sí? Fíjate que no se te pegue. Fíjate esto. Yo me hice, y no me derretes, yo me hice unos cortantes con forma de alas. Los hice con una cinta de cobre. Hice primero el dibujo de las alas y después hice los cortantes. Vos me vas a decir, Isa, eso no lo puedo conseguir. Y tenés razón. Entonces vamos a buscar un plan B. Y el plan B que vos podés reemplazar son dos cortantes que sí se consiguen en el mercado. Y entonces me consiguié estos dos cortantes con forma de gota. Entonces lo que voy a hacer, esta va a ser, va a reemplazar a esta. Y este va a reemplazar obviamente a esta. Te van a quedar unas mariposas con las alas un poco más redondeadas. Pero, ¿por qué no? Las mariposas pueden ser así. Entonces vas a cortar. Vamos a cortar unas alas. ¿Cuántas alas tiene una mariposa? Cuatro. Va a tener dos alas grandes y dos alas chiquitas. Entonces vamos a cortar para hacer dos. Así que tengo cuatro alas grandes y vamos a cortar cuatro alas chiquitas. Una, dos, tres y cuatro. Si tuvieras, si no, no hace falta. Hay cosas que yo te voy a recomendar que está buenísimo y otras cosas que no hace falta. Pero te voy a mostrar varias opciones. Yo tengo esto que es una silicona que tiene textura. Y entonces vas a poner un ala. Vas a cerrar. Y vas a apretar sin apretar en la parte de abajo de la alita. Solamente la parte de arriba. Si no tuvieras un texturador, lo que vas a hacer es lo siguiente. Te vas a mojar los dedos con un poquito de este aceite vegetal. Y le vas a hacer, vas a apretar esa parte que apretaste con el texturador sin apretar la parte de abajo con los dedos. La idea es que vos la afines. Fijate cómo creció. De esta a esta. Entonces haces lo mismo con la otra. Como los bordes. Ahí. Y haces las dos tras dos alas. Así que una vez que tenés las alitas ahí, vas a agarrar un alambre que sea más finito. Viste que yo te dije que tenía dos alambres. Uno más finito y uno más grueso. Voy a cortar uno para cada alita. Entonces tengo cuatro para una y cuatro para otra. ¿De cuánto? Más o menos unos ocho centímetros. Puede ser de seis centímetros también. No hay problema. Vas a mojar el alambre con un poquito de pegamento comestible y lo vas a insertar suavemente. Si esa parte vos la afinaste, no vas a poder poner el alambre. Entonces es importante que esa parte no la afines. Entonces vamos. Vamos con las alitas. ¿Hasta dónde ponés el alambre? Y pues hasta una tercera parte del ala. ¿Sí? Así que ahí vamos poniendo el alambre. Esto también lo tenés que hacer al menos un día antes porque no las podés usar. Ahora se tienen que secar igual que los cuerpitos de tus mariposas. Fíjate, las alitas están súper secas. Están bien clavaditas en la masa. Y los cuerpitos que también están bien sequitos. Lo primero que yo hago es, tengo dos alas grandes, dos alas pequeñas. Doblo un ala. Le hago una marca para que me quede a 90 grados. ¿Sí? Hago eso con las cuatro alitas. Tengo acá cinta floral. La cinta floral es esa cinta que es de papel, que también se compra en los cotillones, en el mismo lugar donde compras los alambres y todos los insumos para hacer este tipo de decoraciones. Y tiene apenas pegamento. Entonces cortas un pedacito. Vengo con el cuerpo de la mariposa. Voy a poner un ala de un lado. Y la voy a enganchar. Lo tenés que enganchar como de a uno, ¿sí? Ahí vamos. Le doy unas vueltas. Voy a poner el alita del otro lado. Ahí va. La ato. Fíjate que me sirve mucho que ya estén a 90 grados. Y no las toco. Fíjate que no las estoy moviendo ahora. Una vez que las tengo así atadas, lo que hago con la cinta floral es llego hasta abajo. Vamos. No me preocupo ahora porque la mariposa no tenga una linda forma, porque la forma se la vas a dar ahora. Listo. Alambrada está la mariposa. Ahora, para darle la forma a la mariposa, lo vas a tener que hacer con la pinzita sí o sí para no romper los pétalos. Entonces mírate esto. Yo me la doy vuelta. A ver si se puede ver esto. La agarro del alambre y muevo. Desde los alambres. Siempre agarrando los alambres. ¿Sí? Y ahí la miro y digo, bueno, vos alita, vení para este lado. Lo bueno de hacer cosas con alambre es que puedes hacer esto. Le puedes dar movimiento, porque el alambre te lo permite, pero siempre usando una pinza para darle movimiento. No lo hagas con tus deditos. Así que ahí me queda una mariposa. Súper linda. Vamos con la otra. Doblo a 90 todas las alitas. Siempre usando la pinzita. Cuerpo de mariposa. Pongo una alita. Atas una alita. Ato la otra para el otro lado. A la número 3. Y a la número 4. Listo. Llegué hasta el final con la cinta floral. Y mira cómo me quedo. Vos decís, eh, ¿qué clase de mariposa es esa? Pero ahora vengo con la pinza y acomodo todas las alas donde yo quiero. Bueno, vamos a pintar las mariposas. Entonces lo que hago es, pongo un poquito de colorante en polvo rojo. Le voy a tirar unas gotas de alcohol. Y directamente acá, sin mucho pensamiento, la pintás. El alcohol se evapora. Así que olvídate, no va a pasar nada. Tienes la mariposa bien seca. Ahí la dejás secar un poquito. Ahora vamos con la mariposa amarilla. Y yo sobre la mariposa amarilla le voy a poner naranja. Listo. Así te quedan. Una vez que ya están bien secas, yo con un marcador también comestible. ¿Sí? El marcador no se come, pero la tinta que tiene adentro es comestible. Le vas a hacer las partes negras de la mariposa. Bien, sin mucho pensamiento. Un poquito así. Le haces un poquito al borde. Quédate re prolijita, ¿eh? Estoy listo. Ya tenés tus mariposas. Que podés usar, como yo, en este lindísimo cono de macarons. O para cualquier decoración de torta que quieras. Si te gustó el video, likealo, compartilo y, por supuesto, espero que lo comentes. Así yo puedo responder todas tus dudas. Y no dejes de suscribirte si todavía no lo hiciste.